Bienvenidos al Gayao Esto no es grave, cabrón Es grave es eso, cabrón, no me agrade, tío Oye, a mí no me va a dar, tío Buenos días, Borja Voy a coger el papel de femenial de saludar cada mañana Sí, sí Buenos días, Borja Alto Sí, 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 alto Dale Toma uno, acción Sabes, tienes que sacar el culo, las piernas así, a la altura de los hombres Un culo fuera, la espalda recta Y de aquí Cámara Con este pie así para darle fuerza Sí, sí, sí Bien, bien, bien ¡Hala, buena, 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 buena! Recuerda, caballito Vale Uy, la pata Ah, que atacaba ahí Vale ¿Y sin la espalda? Sí Oye, el anulado, no puedo seguir de escuadrado, vale Rescansa, ahora ¡Eso es! ¡Bien! 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 Dale Cuando llego a siete, sacá Buenísima ¡A la AFU Artist! ¡A la AFU! Hay que ir a la AFU Leute ¿Bien! Siguiente ¡Vale, Chelo! ¡Vale, Chelo! ¡Vale, Chelo! ¡Vale, Chelo! ¡Vale, Jorge! ¡Pero, espera, espera! ¡Hostia, Samu, eh! ¡Samu! ¿Quién es, Marco? ¡Bien! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Vale! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Aquí por el cuerpo, hermanos! ¡Fuera, Marta! ¡Fuera, Marta! ¡Abajo! ¡Hey! ¡Fuera, Marta! ¡Ocho dos, por ocho dos! ¡Para esa, papá! Bien Samu, buena Kameni. ¿O así? Yo te voy a ganar un poco. ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡A cámara tú! ¡A cámara! ¿A dónde miras? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! Primero es hola y luego tocas! ¡Hola! ¡Primero tocas! ¡Primero tocas! ¡Primero tocas! ¡Buenos días! ¡Ya sabe para qué lo va a usar mañana! ¡Dale! ¡Hola! ¡Pero cámara! ¡A cámara! ¡A cámara! ¡Está bien! ¡Escucha! ¡Pof! 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 ¡Pref! No! ¡Este va a vende perdón! ¡Eh! ¡Porque! ¡Dale! ¡El mejor que podemos usar es ese! ¡Y este! ¡Jajajaja! ¡Venga! ¡No! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos la Viana! ¡Tantos años de sufruto! Se lo amago, al menos se lo amago, realmente. ¡Bien y también! ¡Amago! ¡Campeones! ¡En paz! ¡Viti! ¡Viti! ¡Te cogemos con una carretilla! ¡Estamos llevando ya! ¡Viti con una carretilla! ¡Viti con una carretilla! ¡Viti con una carretilla! ¡Gusano de seda, no? ¿Es eso o no? ¡Dámela! ¡Dámela, confía! ¡No! ¡Lo has dicho antes! ¡12, 12, 13! ¡Un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13! ¡Ey! 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 ¡Homitro! ¡Cómo va! ¡No! ¡Dé 30! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13! ¡4! ¡5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Vete con ti! ¡Vete con ti! ¡Toro! ¡En México también hay toro! ¡En México! ¡Dos toros! ¡Dos toros! ¡Eh! ¡Meserro! ¡Eh! ¡Que! ¡Lucas! 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 ¡No puede ser! ¡Ya lo tiene! ¡Alonso! ¡Coge! ¡Estamos tres! ¡Estamos tres! ¡Si hay tres! ¡Métele banderillas ahí! ¡Hay cuatro! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡No repito! ¡Lánchez! ¡De respuesta! ¡No tiene que salir! ¡Tienes que salir, dale! ¡Vale! ¡Vale! Cuatro banderillas! ¡Cuidado atrás! ¡Va un minuto! ¡El que esté sin flexiones! ¡Vale! ¡Vale! ¿Lo tenéis o no lo sabéis de él? Sí, lo he leído yo. Ah, pero tal vez no sé. Lo he leído pero desde que yo acabo ahora. ¡Acabó ahora! ¡Está en la descripción! ¡Mete muy poquito! ¡Mgué! Muchas gracias. Gracias por ver el video.